Con ocasión de esta fecha de reconocimiento, quisiera, como Directora General de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, compartirles la siguiente reflexión. La desaparición forzada y la desaparición de personas en el contexto del conflicto armado, como el secuestro, el reclutamiento, la participación en las hostilidades, ha causado dolor y sufrimiento, incertidumbre, a más de 120.000 familias en todo el país. Esto ha ocurrido a lo largo de más de 50 años. Por ello, la unidad de búsqueda está liderando la articulación de esfuerzos de diferentes sectores de la población, de la sociedad y de las instituciones, con la participación de las familias y las organizaciones que les apoyan, para incluir en la agenda pública, como una prioridad, la búsqueda de las personas desaparecidas, para ofrecer a las familias que las buscan la verdad que necesitan. La búsqueda de las personas desaparecidas es conmigo, es contigo, es con todas y todos. La articulación, cooperación y solidaridad de todas las instancias del Estado, de las organizaciones civiles y del conjunto de la sociedad colombiana, contribuirá a agilizar, alcanzar un objetivo común, que es encontrar a los desaparecidos y, en todo caso, saber la verdad sobre su suerte y paradero. Gracias. 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 Gracias.